Música Suavemente nuestro camino la luna dibujó Me pregunto que habrá si lo perseguimos Suavemente un lago azul la luna es la reacción El futuro por hallar le pido averiguar Nos da miedo atesorar lo que no podemos reemplazar Por más que nos intentemos separar nos volvemos a encontrar Y si el destino una vez más nos intenta de nuevo apartar Aunque el mundo se vaya al cuerno te pienso respaldar Aún a pesar de que este sueño es tu hogar Yo quiero vivirlo con alguien más Aunque el dolor se clave en mí si tú te vas Anhelas estar junto a alguien más Te digo adiós Te digo adiós Porque este adiós yo me daré más